Di algo que yo me estoy rindiendo Seré la ideal si tú me lo pides Te hubiera seguido a todas partes Di algo que yo me estoy rindiendo Y yo estoy destruida Se me subió a la cabeza No sé nada de nada Y yo tiemblo y caigo Sigo aprendiendo a amar Comenzando a andar Di algo que yo me estoy rindiendo Lo siento si es que no te enamoraste Te hubiera seguido a todas partes Di algo que yo me estoy rindiendo Y yo me trago mi orgullo Es tú a quien amo Y te digo adiós Di algo que yo me estoy rindiendo Lo siento si es que no te enamoraste Te hubiera seguido a todas partes Di algo que yo me estoy rindiendo Di algo que yo me estoy rindiendo Di algo que yo me estoy rindiendo De algo que yo me estoy rindiendo Gracias por ver el video